Cuenta la leyenda que de las profundas aguas del lago Titicaca emergieron los hijos del dios Sol. Un sentimiento de inmensidad, de infinito, es lo que se siente al navegar sobre sus aguas. Puno es un destino único en el país. Aquí podrás envolverte de toda su historia, festividad y tradición. El turismo no solo pone en valor nuestros increíbles destinos y nuestra diversidad cultural, sino que representa el desarrollo de miles de familias. El turismo es muy importante en la región de Puno debido a que cuenta con una diversidad de atractivos y más del 60% de la población se dedica a esta actividad. Cuenta con artesanías, gastronomía, atractivos turísticos. Uno de los más principales es el lago Titicaca, que es el lago más alto y navegable del mundo. Y aquí, en el místico lago Titicaca, se encuentran las islas flotantes de los Uros. Están construidas a totora gracias a un paciente y diestro entretejido. Los Uros son un conjunto de islas cuyos pobladores buscan integrarse a la economía a través del turismo. La carta a la que la comunidad lo ha apostado todo. En el lago Titicaca, aquí en la isla flotante de los Uros, ofrecemos a las personas locales, nacionales y extranjeros que vienen y buscan lugares únicos. Nosotros ofrecemos nuestra materia prima, que es la artesanía. Mostramos nuestra vivencia, cómo cocinamos, cómo pasamos el día. La totora nos sirve bastante para todo. En Taquile, divisamos la inmensidad del lago a través de sus arcos de piedra. Taquile es reconocida mundialmente por sus textiles, una tradición declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así, entendimos cómo el turismo se concibe como una manera eficaz de asegurar la continuidad de la tradición textil. Tenemos todos los servicios para ofrecerles, tanto transportes, restaurantes, hospedajes, lo que se requiere para el sector turismo. Que visiten nuestras artesanías, que visiten nuestros alojamentos, que visiten nuestras ruinas, playas y muchas cosas por estos atractivos que tenemos. Y finalmente, llegamos a Mantaní, que nos recibió con un hermoso atardecer. Toda una joya escondida en medio de las azules aguas del Titicaca. Sus pobladores se encuentran tan orgullosos de sus tradiciones, que las comparten en experiencias de turismo comunitario. Amantaní, básicamente, está organizado en tema de turismo comunitario, cultural, que los huéspedes pueden encontrar casas, familias rurales, para poder hospedarse, para compartir con la familia local toda su vivencia cultural o tradicional. Adicional a ello, también ya hemos complementado con un servicio que es Alpa Deluxe, Tierra de Lujo se podría llamar. Son conceptos que en el camino vamos descubriendo para poder ofrecer a los huéspedes. El turismo viene a ser una actividad muy importante en la región de Puno, en el Perú, ya que es un sustento económico para todas las familias. Es importante y fundamental el tema de turismo porque no hay otra fuente de ingreso en las islas de Amantaní, Itaquile y en otros lugares también. Invitamos a todos los amigos extranjeros nacionales a la ciudad de Puno para que nos puedan visitar. Se van a sentir como en su casa. Y los esperamos a todos. Así que ya sabes, ven y visita Puno, región que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Su gente te espera con los brazos abiertos. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú